Héroes, tiranos, santos y desarrapados que han hecho la historia de Roma desfilan en una imponente instalación mural con la que el artista sudafricano William Kentridge rinde homenaje a la ciudad eterna. Triumphs and Laments es el título de la obra compuesta por 80 figuras a lo largo de 550 metros entre los puentes Sisto y Mazzini. Se suceden personajes como la Loba Capitolina, el emperador Julio César, el Papa Clemente, el arcángel San Miguel que libera a la ciudad de la peste, entre otros. Bautizada ya por los medios como la Capilla Sixtina de los murales, la instalación será inaugurada el próximo 21 de abril, cuando se celebren los 2.769 años de la fundación de Roma. El mismo lugar elegido para la instalación es parte de la obra, pues el río Tiber, con San Pedro de un lado y el gueto judío del otro, ha atravesado desde siempre la historia de Roma. El proyecto contó con fondos privados por 600 mil euros de las galerías Lía Ruma y Marion Gutmann, y según el ministro de Bienes Culturales, Darío Franceschini, contribuye a acercar a los romanos a su río. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.